Amigos, buenos días. Hoy es sábado y este sábado lo queremos que nos acompañen en este día donde vamos a empezar desayunando hot cakes. Como es sábado, tenemos tiempo para cocinar un poquito más y les quería mostrar algo curioso de los paquetes de hot cakes por aquí y es que al menos esta línea los vende ya así, como que esta es una porción para dos personas, entonces ya no tienes que estar midiendo. Igual que en México, tiene las instrucciones en la parte de atrás, así que parece ser fácil, incluso algunas recetitas también te dan. Así que vamos a preparar el almuerzo. Amigos, algo que yo encuentro diferente, digo, han de saber que los hot cakes es uno de mis desayunos favoritos, es que la pasta aquí de Japón yo la siento como muy espesa a pesar de que le pones la leche que indica, pero es muy espesa y eso hace para mí que los hot cakes salgan un poquito más esponjosos. Es como mi teoría. Así que a que los haga ustedes van a ver. Pero vean. Pues sí, les voy a presumir el desayuno, huevo, los hot cakes, café, fruta, mantequilla y lo vamos a acompañar con leche condensada o miel o mermelada de fresa, té y bueno ya les quería decir que también nuestras tacitas son combinables. Es la tacita del panda en azul y la tacita del panda que está bien en adentro. Ay qué mal, espérenme amigos. Ahí está. Y la tacita del panda rosa. Así que bueno, vamos a desayunar provecho. Amigos, creo que en otros vídeos y en Instagram ya les he contado mucho sobre el abuso de Japón y el plástico, pero también les quiero contar esto que es positivo y es que bueno, aquí en Japón la mayoría de los empaques para suavizante, jabón, shampoo, jabón líquido para cuerpo vienen con su bolsa de refil. Entonces tú solamente compras este y te quedas con la botella por el tiempo que sea. Eso me parece que es muy bueno. Este y se contamina mucho menos. Pues comenzó a llover y yo tenía el tendedero lleno de ropa, así que tuve que mandar al marido a la tintorería a que la secara y la ropa no quedara valiendo a humedad. Pues la ropa ya llegó amigos. Este hay que ahora ha sido, bueno ya está media dobladita. Hay que acomodarla, pero ya también dio hambre. Por aquí la casa ya está recogida, un poco limpia. Y vamos a comer. Puse estos pampita con queso y jamón, vegetales y chiles jalapeños. Ese es nuestro almuerzo del día de hoy. Y bueno amigos, llegó la hora de salir de casa porque voy ahorita rumbo a la estética. Me voy a cortar este horroroso y seco cabello. La verdad es que siento que aquí en Japón cuando yo llegué, bueno esto es hace un año, empecé a perder muchísimo el cabello y siento que se me el clima o simplemente no me cayó bien pues. Y la verdad se me ha maltratado bastante. No le he hecho nada de color. De hecho, este color que traigo es desde México. No he querido meterle como más químicos, pero sí me hice el alaseado permanente japonés hace un año. Entonces bueno, el cabello ha pasado por muchas cosas. Así que ahorita voy a la estética por un corte. Y claro que estoy considerando hacer también ya color porque creo que ya hace demasiada falta el color. Y les quería platicar que los cortes japoneses en lo personal a mí no me gustan, amigos. Creo que está muy adaptado al tipo de cara de las japonesas, al tipo de cabello que ellas tienen, que es muy poquito. Entonces pues yo siempre a este estilista que es muy amable, yo siempre le llevo mis fotografías y la verdad las dos veces que me lo he cortado, le he atinado muy bien. Pero sí, le llevo la galería como de 15 fotos del mismo corte, porque sí son diferentes, amigos, sí son diferentes. Ahorita que lleguemos a la estética, les muestro los que ellos ofrecen y el que yo me voy a hacer. Yo llevo a la Kim Kardashian, de ejemplo. Amigos, llegué a la estética y es esa que ustedes ven ahí. Nishimón, es la estética que he venido desde que llegué a Japón. Entonces pues veamos qué tal me va. Pues les grabé un poquito. Estos son unos peines que tienen para adornar. Es una estética creo que muy común, nada elegante, muy sencilla. Son dos personas las que atienden. Y como la estética tenía música, entonces les quiero mostrar los cortes que tienen aquí, que siempre me ofrece el estilista. Como pueden ver, amigos, para mí no son cortes feos, pero sí son cortes que no van con mi tipo de cara. Me parece que son muy disparejos. Las tendencias siempre van a que sea corto, pero también creo que tiene mucho que ver el tipo de cabello de las chicas japonesas, que es poquito. Y obviamente sus rostros, como pueden ver. Y pues no, no me gustan. Amigos, ya salí de la estética. Les dejé, les voy a estar dejando fotitos, porque bueno, pues no puedo grabar tanto adentro. Pero vean, este es el resultado. Cortito, pero la verdad sí me gustó bastante. El estilista es muy amable, es muy buena persona y siempre creo que le atina. Porque igual yo llego diciéndole diciéndole Onaji, o sea, igual, igual. Él siempre me muestra revistas japonesas que les mostré. Y yo le digo, ay, lo siento mucho, pero no quiero ese igual. Entonces, es muy buena persona. Habla nada inglés, solamente sabe decir, pues, gracias y derecha e izquierda. Pero siempre me voy con mi esposo. O cuando he ido sola, que he sido una vez, pues bueno, hay amigos, con un poco de japonés se puede hacer, porque pues no es tan complicado, ¿verdad? Lo único que sé, amigos, yo siento que es una diferencia cultural muy grande, es el precio, porque creo que la mayoría de las estéticas en Japón, pues el precio para mí es un poquito elevado. Yo no voy a una estética como muy elegante o muy en el centro de Nagoya, ¿no? Donde todo es un poquito más caro. No, yo creo que es una estética normal, pero sí, amigos, el precio fueron 5,800 yenes, que son 1,030 pesos mexicanos por un corte. Y en dólares son 53 dólares americanos. A mí sí me parece un poquito caro, porque como les digo, no es tratamiento. No es más que un corte con el shampoo y sí me lo peinó al final, pero aún así, no sé a ustedes qué les parece el precio, pero bueno, ya estoy feliz con mi cabello corto. Amigos, pues vine a comprar unas cositas para una amiga que voy a ver la siguiente semana, unos regalitos para un bebé que ya tiene. Pero está llenísimo este centro comercial y parece que hay una feria de mochilas por aquí. Pues miren, estamos ya aquí en la zona de bebés y ahorita aquí hay comida de bebés. Y por acá, pues más cosas como de farmacia, de bebé. Y por aquí tenemos también cosas muy grandes de bebé, pero nosotros creo que vamos a comprar así como un tipo juguete. Este, aquí está para cargar a los bebés y por aquí están los juguetes, pues son los que vamos a ver. Miren estos de Disney y están también muy padres. No sé exactamente qué hacen, pero creo que nada. Están lindos sonajas, zapatitos. Y los juguetes. Amigos, pues les muestro las nuevas maquinitas que yo no las había visto, que fueran, o sea, sí las había visto digitales, nunca las había usado. Y me estoy dando cuenta que también viene el inglés. Entonces, bueno, vamos a empezar por inglés y ahí te pone que está frío. Entonces, el dinero, primeramente, y ya que lo registra, entonces ya puedes, te marca los que puedes comprar. Prue cheese, because, because, perdón, porque son los, este, los que, para lo que te alcanza. Entonces lo tocas. Uh, ¿quieres comprar este, esta bebida? Sí. Listo. Gracias. Wow. Miren, amigos, estos platos tan bonitos que ahorita me encontré por aquí, los están anunciando. Esto parece como de Tailandia. Y, ay, estoy muriendo de hambre, entonces tenemos que cenar. Y la área de comida estaba tan llena, amigos, entonces yo creo que vamos a cenar en este restaurante que ya habíamos venido. Es, nanas de pasta, creo. A ver, ahorita vemos el menú. Amigos, misión, fracaso. Está muy lleno todos los restaurantes, el centro comercial en sí y no había lugar. A pesar de que ustedes vieron que sí había lugar, hay algo que aquí en Japón sucede, amigos. Que yo he visto que hay mesas disponibles, pero tienen a las personas esperando. Y esto es porque no quieren fallar en el servicio, es decir, no podrían atender esa cantidad de personas con el servicio que Japón les quisiera dar. Entonces, aunque hay lugares, pues no te pasan hasta que se vayan las personas. Y bueno, como morimos de hambre, mejor nos vamos. Amigos, como todo estuvo lleno, llegamos a este restaurante chino a cenar un ramen. Veamos. Amigos, que es pollo frito, una ensalada, parece que eso es postre, una raicita por ahí. Y este es un ramen de, o sea, se le llama Taiwan Ramen. Huele súper bien. Y pedimos gyozas, que están rellenas de vegetales. Así que a cenar porque morimos de hambre. Amigos, qué pena. Buenos días. Es domingo. Este, ayer llegamos de la cena que vieron, la cena china. Este, y nos perdimos totalmente de la cámara y nos pusimos a ver Netflix y hacer unos pendientes que teníamos de trabajo. Entonces, pues ya no pude grabarles porque ya no hice nada y tampoco me pude despedir. Así que bueno, ahorita estoy amaneciendo y es súper tarde. Es casi la una de la tarde y es cuando aprovecho para dormir un poco más. También ayer nos desvelamos y les quería mostrar que ayer compramos los regalos para el bebé de mi amiga y les muestro lo que compré. Bueno, son juguetes básicamente porque a mí me gusta regalarle a los niños juguetes. Yo sé que a los papás les gusta la ropa, pero a mí me gusta ser la favorita de los niños. Entonces yo les regalo juguetes. Y este, la envoltura es de cortesía. Esta es una de las envolturas de cortesía. Entonces se me hace muy bien que a los centros comerciales pues te den esta opción, ¿no? Totalmente gratuita para poderlos envolver estos dos regalos. Entonces amigos, lo que ahorita voy a hacer es preparar, no el desayuno, voy a preparar el almuerzo. Tengo unas tortillas de harina, quiero hacer quesadillas y tengo muchas ganas de hacer un huevo a la mexicana. Se llama la mexicana porque le ponemos jitomate, cebolla, jitomate, tomate, no sé cómo le llamen ustedes. Bueno, mejor se los muestro en lugar de estarles diciendo. Y con eso cierro este vlog también un poco extraño. Pues les enseño esta receta que yo creo que ya la conocen, amigos. Es el huevo a la mexicana y se llama la mexicana por estos tres colores. Vamos a freír cebolla. Espérenme aquí una mano, nomás no ayuda. Vamos a freír cebolla. Con un pimiento verde, pimiento morrón, no sé cómo le dicen en sus países. Y el otro día, un amigo de Chile me dijo que fuera el jitomate. Es este, yo sé que a lo mejor ustedes le dicen tomate. Pero yo en Guadalajara le decimos jitomate. Comeiro. Y bueno, ya que esté frito, le vamos a agregar cuatro huevitos con su sal y pimienta. Ya que esté la cebolla transparente, entonces le voy a agregar los huevos y hacer una tipo torta de huevo. Y con eso voy a rellenar las tortillas de harina para hacer unos burritos. Uy, amigos, y una disculpa, algo que ando olvidando es que este huevo se le pone chile verde, también chile de árbol. Entonces, bueno, yo no tengo y digo, usé el pimiento, pero se pone chile de árbol picoso. Y bueno, aquí están ya las burritas que son con tortillas de harina. Amigos, me encontré unas tortillitas de maíz que tenía en el congelador. Entonces, ahorita las puse en este comal que me traje de México, porque creo que un comal siempre calienta muchísimo mejor que un sartén. Así que bueno, ya están los almuerzos listos. Bueno, este es el desayuno-almuerzo, amigos, la quesadilla, el huevito. Sí, caray, me hace falta el aguacate, la salsita de molcajete. Pero bueno, amigos, es lo que hay. Yo les tengo que hacer un video de las cosas que se encuentran y no se encuentran de México aquí en Japón. Obviamente el aguacate sí hay. Y hay algunas salsas que ven de la línea de El Paso, pero es como Tex-Mex, amigos. Entonces, a mí en lo personal no me gustan. Y mi reserva de salsas, yo llegué a Japón en mayo. En diciembre fui a México, me traje y pues ya, amigos, ya volaron. Así que ahorita, pues, con esto es con lo que uno sobrevive los antojos de comida mexicana. Hay restaurantes de comida mexicana aquí donde yo vivo, sí. Hay tres, del cual solo uno recomiendo y me gustaría volver a ir. Pero yo creo que eso será ya, yo creo que en otro video. Les agradezco muchísimo que nos acompañen. Los espero en Instagram, Erika en Japón, donde podrán ver historias diarias, aventuras, conocer al marido y a la familia japonesa. Nos vemos para el siguiente video. Gracias por su apoyo, amigos. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!